El proyecto nace del padre Romín de la ermita de la caridad aquí de Miami. Esto es un proyecto donde hay varios artistas. Uno de ellos es Alberto Venereo que fue el que modela el Monseñor Román. Ellos lo que traían era una idea. En realidad ellos traían una foto que tenían de Agustín en aquel momento. Cuando yo empecé a modelarlo, yo pensé que la escultura iba sobre un pedestal o sobre algo que no fuera pegado al piso. Una vez que ya está el modelado aprobado como te dije ahorita por todos los que tenían que ver con eso viene ya el proceso del molde. Se hacen unas silicones que se empieza a dar por capas. La pieza se funde y después que se funde hay que limpiarla, hay que soldarla empatar pieza por pieza y que todo tiene que venir en conjunto. En la mano izquierda como ven, tiene rosario la mano derecha tiene el codo levantado y podía haberlo tenido la mano en el corazón pero decidimos agarrarle el crucifijo a las gafas. Las gafas se hicieron a mano. Se agarraron varillas, se empezaron a darle calor a tipo guerrero. Por aquí vino su médico de cabecera, vino su hermana, se emocionaron muchísimo. Eso fue ya lo que nos dijo. Bueno, convencidos. Está todo bien. Quedó mirando hacia el horizonte pero creo que había cosas que podían haberse hecho mejor. Su hermana está bastante intacta. Lo que lleva es una buena restauración. El Monseñor lo merece y la comunidad de Miami también. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.